Hola, bienvenidos a este espacio informativo. Te saluda Wilmer Madrigal, agradeciendo el que desees informarte con nosotros. A continuación, te presentamos los titulares más destacados para hoy. Organización de Estados Americanos, sin herramientas duras para actuar ante regímenes autoritarios, señala embajador de Estados Unidos Francisco Mora. Llegada irregular de migrantes nicaragüenses, cubanos y haitianos a Estados Unidos baja un 97%. Cambiando de tema, restringen ingreso de cámaras y binoculares en Nicaragua por orden de Daniel Ortega. Y en otro tema, programan lectura de sentencia para jóvenes universitarios declarados culpables por conspiración en Nicaragua. Al detalle con nuestras informaciones, durante una teleconferencia, el embajador de los Estados Unidos, ante la Organización de Estados Americanos, reconoció que la OEA no tiene ninguna herramienta dura para enfrentar a regímenes autoritarios, porque sus acciones son diplomáticas. De igual manera, el embajador señaló que tanto Estados Unidos como la OEA están dispuestos a dialogar con el dictador, siempre y cuando éste muestre seriedad. Y avanzando con más detalles, la llegada de migrantes irregulares de Cuba, Nicaragua y Haití se disminuyó un 97%. Con respecto a diciembre, periodo en el que comenzó a implementarse una política que permite expulsar directamente a México a los nacionales de esos tres países, según datos preliminares publicados por el Departamento de Seguridad de Estados Unidos. Y con noticias de carácter nacional, los turistas que visiten Nicaragua no podrán ingresar al país con cámaras fotográficas o de video ni con binoculares de visión nocturna, sin haber solicitado un aval a la Cinemateca Nacional, según informó la Dirección General de Aduanas, mediante un comunicado este 25 de enero. En caso contrario, la mercancía será retenida por la policía en Nicaragua. Y entre más políticos, la justicia sandinista declaró culpable a los jóvenes Miltred Rayos y Miguel Flores, integrantes de la Alianza Universitaria Nicaragüense AÚ. El fallo de culpabilidad fue emitido por el juez Félix Ernesto Salmerón Moreno. La Fiscalía pidió 8 y 10 años de prisión por los jóvenes universitarios. La lectura de sentencia fue programada para este 30 de enero. Hasta aquí las informaciones más destacadas para hoy. Los invitamos a visitar nuestro sitio web www.radiodarillo893.com Estuvo con ustedes, Wilmer Madrigal. Gracias por informarte en Radio Darío. Con tu apoyo buscamos romper las fronteras de la censura. Ayudanos a compartir este video, suscribirte a nuestras plataformas y dejarnos tu me gusta. Gracias.